No sé dónde Todo es azul Camino sobre baldosas de cristal Y hace frío Se agrietan y desquebrajan Las columnas de la felicidad Y hoy mueren fragmentos de pena Mi alegría ya no puedo más Soledad y sentimiento De que nadie jamás me quiso Y que nadie me recuerda Ni supo de mi existencia Entre versos ya busqué La belleza otra vez Pero ella se marchó Y sigo de pie Llorando sin pesar Me arrancan de las entrañas Tanta fuerza que guardé Que siempre tuve presente Por si regresas a mí Soledad y sentimiento De que nadie jamás me quiso Y que nadie me recuerda Ni supo de mi existencia No sé si regresas a mí No sé si regresas a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se agrietan y desquebrajan las columnas de la felicidad Y hoy mueren fragmentos de pena, de alegría ya no puedo más Soledad y sentimiento de que nadie jamás me quiso Y que nadie me recuerda ni su nombre de existencia Soledad y sentimiento de que nadie jamás me quiso Y que nadie me recuerda ni su nombre de existencia Soledad y sentimiento de que nadie jamás me quiso Gracias.